¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de Bravo y Nabo, así que vamos. Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Y os doy la bienvenida a Bravo y Nabo, la sección donde damos un premio a lo bueno. Ya era un premio a lo malo, un bravo y un nabo. ¿Lo pilláis, no? Bien, vamos a empezar por el nabo de la semana. Por desgracia tuvimos que vivir un atentado, aunque no era de un grupo terrorista. Bien, empezamos por tener que ver cómo se perpetró un atentado contra una mezquita donde murieron 50 personas, aproximadamente, no sé si más de 50, algunos seguro que después también, después de los disparos, donde un tipo de 28 años entró y se cargó a sangre fría a 50 personas, niños incluidos, bueno, la de Dios. Terrible, una noticia terrible y que espero, no os recomiendo que no veáis el vídeo, porque el tipo además estaba transmitiéndolo en directo a través de Facebook. Y eso ya es como... te explota la cabeza. Bueno, ¿por qué os lo cuento aquí en Funny Games? Os lo cuento porque, una vez más, chicos, los medios han tenido la oportunidad de hacer algo y lo que han aprovechado ha sido para conseguir clics. ¿Pero qué aprovechar a los medios para hacer? Meterle caña a los videojuegos. ¿Por qué? Porque en la transmisión el tipo lleva una GoPro, minto, en la cabeza, no en el pecho, en la cabeza y va disparando y parece un first person shooter, un FPS. Como cuando juegas al paintball con una GoPro en la cabeza, que hay mil vídeos en YouTube, pues esto es real. Y aprovecharon para darle caña a los videojuegos. ¿Se inspira en los videojuegos para esto? ¿Se inspira en Call of Duty? ¿Se inspira en...? Y han llegado, chicos, de verdad, a ese punto de no les dan para más. ¡Hostia! ¿Parece un videojuego? Pues ya está. La verdad es que el vídeo parece surrealista y parece de una peli. O parece un videojuego, en realidad. Algo que podrías hacer un videojuego, pero realmente es tan crudo y tan real que es imposible no estremecerse. Y lo que me sorprende es que esa frialdad del redactor de turno, para compararlo, para ni siquiera mentarlo, para ponerse a crear ese post pensando vamos a meterle caña a los videojuegos porque sí. ¿Por qué? Porque hay ganas de demonizarlo una vez más. ¡Qué pesados sois! Pero lo que me ha hecho hacer este bravo y nabo, en particular, es, amigos, que hubo un post, que ya está retirado, por supuesto, que recreó el atentado en Fortnite. Para no poner las imágenes del propio tiroteo o del propio atentado, puso imágenes que representaban el atentado a través de Fortnite. Y eso ya es como más media, social media, mainstream, tele, aquellos que estéis pensando en utilizar los videojuegos como herramienta para ganar clics o para ganar audiencia, o simplemente por echarle la culpa a alguien, porque algo así tiene alguien que tener la culpa y la culpa la tiene el terrorista, que es en este caso el tipo este de 28 años, que no sé ni su nombre, ni lo quiero saber. ¿Por qué seguimos así en 2018? ¿19? ¿Por qué? Me da realmente rabia, me cabrea bastante, así que de este Fanny de Games, de poco tiene de Fanny. Solo os digo que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y, desde luego, espero que a este señor lo metan bien, bien, bien dentro de la cárcel y las pase bien, 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 bien putas ahí dentro y que no se lo carguen, ni que le cuelguen, ni silla eléctrica, ni nada. Que pase toda su vida a la cárcel y que año tras año disfrute de lo que es estar en una cárcel. Jodida, no de esas con tele y tal, de los... no, de las jodidas. Y el bravo, chicos, es para aquellos que habéis salido en defensa de esto y que os habéis hecho eco y os habéis quejado en redes sociales, que al final es nuestro altavoz. Si nos quejamos juntos, cambiaremos las cosas y, poco a poco, espero que el mundo sea un lugar mejor gracias a gente como vosotros, que os habéis defendido ante esas putas acusaciones de puta mierda que echaban algunos medios. Hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado. Eso ha sido un bravo y algo diferente, pero lo sentía así, así que, bueno, espero que os haya gustado. Soy Torium, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. ¡Gracias!